Lucía llama a la secretaria de Sebastián y le dice que quiere la agenda de Sebastián, los compromisos, que si puede contar con ella. Esta señora le dice que sí. Iván le dice a Lucrecia aunque se bloqueó el computador o le sacaron toda la información y le dejaron todos los archivos en blanco. Lucrecia le pregunta que qué tipo de información y esta le dice que información muy confidencial. Obviamente sabemos que fue Marcia y su padre. A Sebastián le piden que se asesore con la asociación de cafeteros. Este le dice con quién tiene que hablar. Y le dice que con relaciones públicas. Luego vemos cómo Sebastián llama a Gaviota y le dice que habla con relaciones públicas y le pide que por favor no vaya a pronunciar su nombre. Gaviota se asusta y dice que hay por Dios. Artur le dice a Paula que como ella se vino a vivir ahí a la hacienda, que él debe ir a buscar otro lugar. Paula le dice que no es necesario, que se puede quedar. Miguel se pone muy celoso. A Gaviota le dicen que el doctor de Ayanea necesita darle en su oficina porque la trasladaron.